Un avance general del 60% registran las obras del Paseo Morelos de Torreón, proyecto que amerita una inversión de 100 millones de pesos. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó un recorrido para supervisar la evolución de los trabajos que contemplan la transformación de 17 cuadras de esa emblemática avenida y que de acuerdo a lo programado deberán concluir a finales de noviembre de este año. Alberto Alegre del Cueto, director de la empresa Alfa, encargado de ejecutar los trabajos, informa que algunos tramos serán abiertos a la circulación vehicular. Ya empezamos mañana el Ildefonso Fuentes, el crucero, terminando el crucero de la Ildefonso Fuentes vamos a cambiarnos aquí a la corona para poder ya unir todo. Y nos vamos a regresar acá a la Alameda, a esta calle aquí de la González Ortega para poder ligar ya desde la Alameda, todo hasta acá, hasta la Falcón. Eso sería ahorita el programa que tenemos. La instrucción, la instrucción fue muy clara, quieren tener todo conectado para que ya se esté utilizando todo el paseo Morelos en lo que, toda la Morelos en lo que ya esté terminado. El 60% estamos hablando de las 17 cuadras, todo, hay muchas cosas que elaboras en taller como las bancas, este, muchas cosas de semaforización que se está elaborando ahí en taller y están listas para irse poniendo en cuanto vayamos nosotros terminando las cuadras y ya se vienen vistiendo. Los obeliscos van a ser en total 18, en total se tienen ahorita 19 Fuentes. El paseo Morelos será semipiatonal y reactivará la economía de los negocios que se ubican en el centro histórico, que durante años sufrieron bajas ventas provocadas principalmente por la inseguridad y por la falta de inversión pública que permitieran atraer visitantes. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández. Gracias. Gracias.